Esta es la canción que lo va a poner a bebé, dice Oye Javier Si el trabajo diera plata Yo que trabajo como un burro fuera rico Y escute compadre, no se ha perdido una Cuando se trata de mujeres, de placeres En aquellos tiempos, cuando andaba en la buena Usted se daba la gran vida Y mujeres lindas, no le de mente a la plata Si se acaba, hay una pila Se creía rey del mundo Cuando le gritaban patrón Cuando le decían doctor Ya no iba a la iglesia Porque en su creencia la cambiaron los billetes Y ahora viene y se lamenta Usted se lamenta Porque le faltan los pecheche compadre Vaya Mauri Venido a mi champeta, con la champeta que yo respiro y como Y quiero saludar a mi gente de San Andrés y Providencia La gente que me sigue y va donde quiera que yo estoy Sube Que vámonos pa' aquí Que vámonos pa' allá No le de mente que yo mando Que si se acaba la plata Entonces lloven todos acá Y seguimos tomando Que vámonos pa' allá Que vámonos pa' allá No le de mente que yo mando Compadre pollito Se acaba la plata Yo vendo mi camioneta Y seguimos tomando Y seguimos tomando Y ahora que no tiene plata No tiene amigo Ya no se sienta en la mesa Porque le falta la nobleza Y su capricho Ya no le dicen don Hugo Ahora le dicen compadre don Hugo Don tuvo una camioneta Don tuvo mucho ganado Don tuvo una plata grande compadre Y ahora quedó pelado Don tuvo tuvo mujeres Don tuvo plata ganado Don tuvo una plata grande compadre Y ahora quedó pelado Ábrete viejo Que la vaina es por un rato No tiene chencha No eres la bomba en sus zapatos Ábrete viejo Que la vaina es por un rato No tiene chencha No eres la bomba en sus zapatos Ábrete viejo Don tuvo una camioneta Don tuvo mucho ganado Don tuvo una plata grande compadre Y ahora quedó pelado Don tuvo muchas mujeres Don tuvo plata gastado Don tuvo una camioneta compadre Y ahora quedó pelado Ábrete viejo Ábrete viejo Que la vaina es por un rato No tiene chencha No eres la bomba en sus zapatos Ábrete viejo Que la vaina es por un rato No tiene chencha No eres la bomba en sus zapatos ¡Ay! 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 ¡Ay!